Mi nombre es Patricia Flores y mi almacén es Almacén Pati. Bueno porque también te va incentivando más a los vecinos también a que participen y le den permiso a sus hijos de qué se trata. Porque cuando han llegado me han preguntado que lindo tu letrero Pati, por ejemplo. Una vecina me dijo que está lindo el letrero Pati y ese no lo a la gente de fútbol magro, súper me lo dieron. Le dije yo, está bonito y qué bueno. Hoy también ayudan a los negocios. Sí, le dije yo.